Tan raro que en París haya sirenas. ¿Qué más lectores? Luis Miquel acá en otro video del Estante Literario. Hoy, como ven, estamos en París porque vamos a hacer tour de las mejores librerías de la ciudad luz y estamos, por supuesto, con Amici, otra vez. Vamos a recorrer varias librerías de la ciudad, las mejores, las más hermosas de París y, por supuesto, mientras tanto vamos a ver los hermosos panoramas que tiene la capital francesa. Así que comencemos de una vez. París es una ciudad con alma artística y literaria que actualmente cuenta con más de 500 librerías, demasiadas para visitar en un día, así que elegimos algunas de las más atípicas y únicas que hay, gigantes, diminutas, en la tierra y sobre el agua. La primera librería que visitamos está a solo tres pasos de Notre Dame, en la Rue de la Boucherie y es una librería atípica porque es considerada la más famosa del mundo. Shakespeare and Company fue creada en 1919 y era visitada a menudo por autores pertenecientes a la generación perdida como Erza Pound, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, James Joyce y Ernest Hemingway quien, de hecho, la menciona en su libro París era una fiesta. Todas las elecciones en inglés, había espacios de lectura muy bonitos, como muy cozy, por supuesto nadie lee ahí porque la mayoría de la gente está de paso, pasa demasiada gente, entonces es muy difícil concentrarse, pero está muy lindo, muy bonitos detalles, sigue teniendo como ese ambiente rústico, antiguo, así que, bueno, acabamos de salir de Shakespeare and Company, no se puede grabar nada, pero no queremos sacar algunas cositas. ¿Te gustó a mí, sí? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos libros, muchas elecciones, pero hay mucha gente, así que... Vale la pena venir, comprar algún libro, pero ya saben que no se puede grabar. ¿Qué te encontraste de bueno? No. Nada. Vea, yo sí. Montaigne, Diderot, Homère, La Comédie Humaine, está bonita esta edición. Bueno, vamos a entrar a la librería Company, que queda justo al frente de la Universidad de la Sorbonne, así que debe ser una muy buena librería, y lo es, aparentemente de lejos de fuera, se ve súper linda, así que vamos a entrar a ver qué nos encontramos. ¿Qué se está leyendo en París en este momento? Vamos. Mira, a mí sí se encontró una joya. Rayuela de Julio Cortázar. ¿Cómo se dice en francés? Mariel. Vamos a ver cómo empieza Rayuela en francés. Del otro lado, a ver qué dice. Alejez, Rencontre la Civil. Ay, traduceme el nombre de la Maga. Civil. La Maga. Vea. Interesante. Pablo Neruda, j'avoue que j'ai vécu, confieso que hay vida, es la autobiografía de Neruda. ¿Te gustó? Me encanta. Uuuh, yo lo tengo pero no lo leí, así que, recomendado para mí. Claro. ¿Cómo se dice en francés? ¿Cómo se dice en francés? Voy a comprar. ¿Cómo se dice en francés? Ah, ¿qué se dice en francés? 8.40, si por favor. ¿Qué es que tú achaste? En realidad, es un... Es un hombre que hace un stop. Ah, ¿sí? Sí. Hicimos autostop hace dos semanas. Estuvo genial. Muy buena experiencia. Gracias por ver a mí, sí, por esa gran experiencia. Me encanta. Bueno, Amici, ¿cómo te pareció la librería? Pues, la gente es muy simpática, muy útil. Sí, muy buena la librería. Me gustó mucho también, está entre... Que tiene mucha oferta, muy bien organizada, muy fresquita. Y además, sí, la gente me quería, nos llevaron a grabar súper bien, nos guiaron y claro, pues, la mejor muestra es que a mí sí, salió con un libro. Y nuestra próxima parada es la librería The Abbey Bookshop, otra librería con oferta de libros en inglés fundada en 1989 y muy atípica por lo pequeña y escondida que es. Queda en la Rue des Écrivains, es decir, la Calle de los Escritores, que es una calle histórica de París en el barrio latino, donde solían hacerse los escribientes por allá en la Edad Media. La librería es súper pequeña, acogedora y está ubicada en un edificio que data del siglo XVIII y que de hecho es patrimonio de la humanidad. Bueno, acabamos de salir de The Abbey, está súper linda, es muy, muy pequeña, muy estrecha, muy acogedora, muy original, pero el dueño que, muy querido, nos dijo que volviéramos a las 7 para que no hubiera mucha gente porque en realidad es súper pequeña, o sea, cabe una persona por pasillo. Así que vamos a ir a otras librerías y vemos si ahorita más tarde venimos a esta porque en realidad está muy bonita y muy interesante. Y nuestra siguiente parada queda a pocas cuadras de aquí y es la librería Gilbert Joseph, una librería enorme y muy tradicional en París, que se centra sobre todo en libros escolares, discos y libros de segunda. Me encontré el libro, creemos en el Klee, en noviembre. Me lo compraría si no fuera gigante y pesado. Definitivamente no me puedo llevar esto en la manuta. Ana Karenina, traduje la video de Ana Karenina. El video de Ana Karenina, sí, tú lo tradujiste. Está en el canal para que lo vean con subtítulos en francés. Y a mí sí. Este lo tengo en audiolibro para escucharlo. Pierre Ramet o Revoit L'Out. Es una trilogía. A mí sí dice que es muy buena, ¿cierto? Y la película también. Ah, bueno, ahí está. No sé cómo se llama en español, pero acá les voy a dejar el título en español. Bueno, acabamos de salir de la Chil d'Art Joseph. Muy buena, ¿cuántos pisos? Como cuatro, tres. Cuatro. La verdad que muy buena librería de libros con mucha oferta en francés. Muchísima, pero también muchísima en español, en italiano, en alemán. Así que definitivamente se merece la filota gigante que había para pagar. Y todo el reconocimiento que tiene porque es una de las más famosas de París en el barrio latín. Bueno, llegamos a la última librería que es la mejor, la que tenía más ganas de visitar porque es increíble. Es única, atípica y es que queda en un barco. Oh, está buenísimo. Vamos a verla. Ah, pero qué decir de esta librería preciosa. Lo, el EREF, el agua y los sueños. Acogedora, única, espectacular. Qué más decir de esta librería dedicada en su mayoría a los libros de viajes al mar y a la naturaleza. Por eso es que vemos tanto decorado de barcos, botellas, gorras de marineros, radios antiguas y otros adornos de navegación. Esta librería tiene todo el encanto del mundo. Es una librería preciosa. Tienen que venir acá. Amici se compró otro libro. Claramente ella no tiene el problema del equipaje. Y ya tenemos acá la cervecita como siempre. Bueno, Amici, llegó ahora la hora de... Chin. La hora feliz. Tenemos una sed increíble después de haber caminado por todas esas librerías atípicas de París. Y sí que llegamos a la más atípica, a esta en un barco magnífica, me encantó. ¿Dónde encuentran una librería en un barco? En poquitos lugares. Y miren nada más, el restaurante, bar que tiene en la terraza es fantástico. Así que si vienen a París, no duden en venir acá. Le damos un rotundo 5 a esta librería preciosa. Espero que hayan disfrutado de este tour de librerías en París. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video, en un próximo tour. Y hasta entonces, buena lectura. Chao.